¿Qué es lo que se hace? ¿Y qué vamos a hacer entonces los pobres y los feos? ¿Qué vamos a hacer? No tenemos derecho. Entonces en esa cuadra, en ese lugar donde vivía esa señora, tal vez hay otras muchachas solteras. La única que tiene derecho es la de ella. La otra también pidiendo para la de ella, la otra para la de ella. Pidiéndole a Dios inclusive, y Dios va a complacer a las tres. Dios dirá, bueno, ¿y ustedes qué piensan? Que los feos no tienen derecho, y que los pobres no tienen derecho. Esas son cosas lógicas. Está el egoísta que pide, por ejemplo, ganarse la lotería. Pero ¿cómo tú vas a pedir ganarte la lotería? Y dice, me la gano. Dios, dame la lotería porque yo soy bueno, yo voy de la iglesia, yo me comporto bien contigo, yo soy una persona... Ok, tú eres una persona formidable, pero tú no piensas que Jesucristo viró las mesas en el mercado porque estaban jugando, y se encabronó y viró todas las mesas. Dios no apruebe el juego. El juego es una cosa que no tiene nada que ver con las personas que creen en Jesucristo, y creen en Dios y creen en la iglesia. Ahí está el problema. Somos egoístas y no nos damos cuenta. Queremos que la casa de nosotros, Dios, dame una casa bonita, dame una casa buena, dame una casa que es impecable. Si el ciclón viene para acá, que no venga, que vaya para el otro lado. Bueno, pero allá no viven gente también. Y aquí, en tu lugar donde tú vives, que tú dices que quieres una casa bonita, no hay otra gente que tiene una casa peor que la tuya. O sea, en la línea que haces para adquirir un artículo, y el artículo se está acabando, ay Dios, dame chance para obtenerlo, ay Dios mío, te pido. Entonces le piden a Dios, y Dios dice, bueno chicas, y el que está atrás de ti no tiene derecho también. Por favor, resignate. Entonces, creo que nosotros tenemos que aprender a ser menos egoístas. Muchas gracias.